Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Al despreciado, a este amor que fue tanto yo No más por este, por el mundo aventurar Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres, se amorear con la venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Y hablando claro, no te tengo ya confianza Pero algún día de mi amor te has de acordar Y tú a mi lado, volverás arrepentida Con la esperanza que te cubre Vio la herida y el sufrimiento Que en el alma tú traerás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres, saborear con la venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Y hablando claro, no te tengo ya confianza 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 Gracias, yo mira No te tengo ya confianza No te tengo ya confianza